Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te sientes aquí de estar acompañando a estos chefs? Pues muy feliz y muchas gracias por la invitación. ¿Nos puedes platicar qué es lo que haces? Escuché que tienes un restaurante. Tengo un restaurante, es un local pequeño en el Mercado de San Cosme. Apenas estamos iniciando, llevamos cuatro meses y ha sido bastante exitoso. Nuestro platillo principal es ramen y hemos participado en varios lugares. ¿Por qué consideras que se ha hecho un lugar muy importante para los comensales? Pues yo creo que tiene que ver porque conservamos un poco la cultura. Yo soy mitad japonesa, mitad mexicana y hemos hecho una mezcla de las dos partes que ha sido como lo más importante y lo más radical de nuestro lugar y que tú puedes hacer tu ramen como tú quieras, de la forma que tú quieras y pues disfrutar de los sabores que realmente te gustan a ti. ¿En dónde están ubicados? Estamos en el Mercado de San Cosme, dentro de él, en el local 279. Ok, pues esa combinación de japonés con mexicano suena muy bien. ¿Cuáles son los platillos que podrías recomendar que tengan esas dos partes? Mira, lo más importante que tiene es el chashu, que es un proceso que lleva 18 horas para realizarse y realmente es como lo más grande japonés que tiene, digamos, que lo que lleva el ramen como tal. Pero en realidad tenemos muchos platillos que son como parte de la cultura asiática. ¿Sus horarios, sus días que abren? Abrimos de miércoles a domingo de 1 a 5 de la tarde. ¿Y hay algunas bebidas también que sean distintas? Realmente bebidas como tal tenemos aguas de sabor, que es algo muy de mercado y es algo como muy tradicional, por eso lo manejamos así. Ok. Pues sí, entonces estaremos visitándolos ahí. No sé si tengan redes sociales. Sí, es Azul Peltre y Azul Peltre Cooking House, que es como nuestra marca. Perfecto, pues muchas gracias y pues disfruten esta noche. Muchas gracias.